La Fiscalía ha identificado al presunto autor que acató la orden de retorno del convoy de carburantes que provocó las muertes de la denunciada masacre de Sencata en el alto. De todas las pruebas recolectadas, entre ellas los peritajes tanto balísticos como dictamen pericial de planimetría, dibujo, así como también el dictamen pericial realizado por el equipo multidisciplinar del IDIF en planimetría, geoposicionamiento, fotografía, frenta y reconstrucción. Hemos podido identificar ya un autor, el cual responde al nombre de Luis Fernando Valverde Ferrufino. Luis Fernando Valverde Ferrufino es el acusado. Es general en retiro de la División del Ejército. Fue director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la gestión de Janine Áñez y artífice del despliegue del primer convoy de carburantes que partió de la planta de Sencata en noviembre del año 2019. El momento, el 19 de noviembre del año 2019, ahora el 10.30, con el reconocimiento público en general, se ha realizado un plano operativo conjunto entre policías y militares para la exfiltración de combustible y gas licuado de la planta de YPFB Sencata para ser trasladada al regimiento INGABI de la misma ciudad del Alto. Es así que se logra hacer este operativo de manera exitosa. Cumplió su primer objetivo, sin embargo, según las investigaciones de la Fiscalía y Declaración de Testigos, acató una segunda orden. Ponerse al mando de las tropas militares desplegadas en ese entonces para custodiar el retorno de una segunda caravana de convoyes. Cuando ya llegan al regimiento INGABI, ante el conocimiento de que se estaría intentando ingresar a la planta de Sencata, toma contacto con el exministro de Hidrocarburos, el señor Zamora, y posteriormente de aquello dispone ponerse nuevamente el grado de general y ordena el retorno de los seis convoyes a la planta de Sencata. De acuerdo a la pesquisa del Ministerio Público, es en este segundo despliegue militar donde se producen las muertes en la planta de Sencata en el Alto. Es más, según pericias de planimetría y otros estudios, de la caravana y de la planta es donde salieron los disparos de arma de fuego que mataron al menos diez personas durante los hechos sangrientos. Tenemos declaraciones de testigos que señalan, de testigos que son heridos, que no han fallecido heridos, que dicen que sí, este convoy a retornar ha disparado al llegar a la planta de Sencata. Justicia, eso es lo que se busca. Mientras tanto, la Asociación de Víctimas de Sencata pide la detención inmediata del general en retiro, Luis Fernando Valverde. Vámonos hasta la Fiscalía de la Paz con Consuelo Aruquipa. Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola, Jimmy, muy buenas tardes. Buenas tardes, País. Seguimos aquí en la Fiscalía Departamental de la Paz porque en las últimas horas se han originado información, revelaciones de parte del Ministerio Público, pues se ha identificado al exdirector nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Fernando Valverde, no solamente como aquella autoridad que ha podido comandar los atractivos para abastecer de carburantes a la Paz y el Alto, sino como aquel jefe militar, Jimmy, que ha tomado la orden y el control de las Fuerzas Armadas para ordenar el retorno de estos convoys que han provocado la muerte de varias personas en Sencata, en el Alto. Estamos aquí justamente con Marisol Rodríguez Colquín, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la denominada Masacre de Sencata. Marisol, ¿cómo toman ustedes esta información y revelación que la Fiscalía Departamental ha dado a conocer en horas de la mañana? Bueno, muy buenas tardes, ¿no? Hemos estado, hemos esperado la asociación, las víctimas han esperado pacientemente desde el 2019 hasta la fecha para que se dé a conocer y a los autores, ¿no? Hoy nos hemos enterado, ya hemos venido a la Fiscalía, nos han comunicado que el general Valverde es quien ha dado la orden de que los convoys den la vuelta, ¿no? Ya que el operativo de plan era simplemente sacar de yacimientos, pero ya logrando eso, el general ha pedido que vuelva, ¿no? Ahora, si es que ellos no hubieran vuelto, no hubiera habido esta masacre. Aquí el gran culpable es la persona que ha hecho la gran vulneración de los derechos, ese es el comandante, el general Valverde, lo cual a nosotros estamos ya más firmes aún para llegar hasta las últimas consecuencias con lo que se vayan yendo las investigaciones. También se va a hacer la ampliación para el señor Murillo y López también, ¿no? Estamos esperando también eso y vamos a estar también bien pendientes de lo que vaya a proseguir también. ¿Qué estás hablando, Palazol, sobre el avance de las investigaciones? ¿A qué hora sale el primer convoy donde ha abastecido de carburantes a la Paz del Alto? ¿Y a qué hora se produce el retorno de un nuevo convoy donde se producen las muertes en Sincata? Aproximadamente a las 3 de la tarde es cuando ya sale, ¿no? Más o menos estimamos que a las 5 de la tarde es cuando ya han empezado el retorno de los convoyes. Al retornar, nosotros tenemos conocimiento de que simplemente habían ordenado el retorno, pero también al venir han ido disparando también porque hay también... En el retorno ustedes ya aprecian justamente el despliegue de los efectivos militares que acompañan desde ya el nuevo convoy ordenado por Valverde. Sí. Entonces ya ellos han venido ya disparando a la gente, ¿no? Ya se ha comprobado de que las balas han salido de dentro de la planta de Sincata, ¿no? Es falso el testimonio que ha dado en algún momento el señor Murillo que decía que entre nosotros nos hemos matado o que nosotros hemos intentado es reventar la planta de Sincata, ya que el muro previamente a lo que ha caído está muy lejos de los botellones de los que se avientan, ¿no? Valverde había declarado ante la comisión legislativa en el que había negado tal hecho. ¿No puede recordar qué es lo que había declarado justamente desde la comisión legislativa que también estaba investigando este caso? Bueno, en ese momento, ¿no?, hemos hecho nosotros el acompañamiento a todas las entrevistas que se ha hecho, todas las declaraciones, lo cual es el general Valverde, el único que dijo que hizo el cumplimiento al plan operativo. Todavía hay mucho que investigar para esclarecer la verdad histórica, lo que pasó en Sincata, lo que pasó en Sacaba, pero de una cosa no cabe la menor duda, hubo orden de asesinar a bolivianos, hubo orden de disparar contra bolivianos que se encontraban desarmados, ahí no hubo enfrentamiento, hubo masacre.